...se contactaron con nosotros, agradecieron la invitación, pero también nos comentaban que, como decía Jaime anteriormente, estaban en una época del año bastante compleja, así que vamos a grabar para que ellos puedan después revisar esta grabación y conocer cada uno de los insumos que nosotros les vamos a entregar para generar estos cabildos autoconvocados. Voy a compartir mi pantalla para iniciar, un segundo. Jaime, ¿se ve bien la pantalla? Sí, sí, se ve. Buenísimo. Se ve, se ve, sin problema. Genial. Súper. Como decía Jaime anteriormente, mi nombre es Gitalo Gallardo, soy profesional del Departamento de Gestión Ambiental Local del Ministerio del Medio Ambiente, específicamente de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Y muchas y muchos de ustedes ya me conocen porque durante julio y finales de agosto estuvimos haciendo diferentes jornadas de aprendizaje de los contenidos del Acuerdo de Escazú con funcionarias y funcionarias municipales de diferentes regiones del país. Y también en esa jornada nos estuvieron acompañando diferentes académicos y académicas con los cuales estuvimos revisando diferentes conceptos jurídicos asociados al Acuerdo de Escazú y también obviamente a los contenidos y sus diferentes pilares. Ya recuerden que el Acuerdo de Escazú tiene cinco pilares específicamente, que es el de acceso, el primer pilar, el acceso a la información ambiental. El segundo pilar es el acceso a la participación pública, en la toma de decisiones ambientales. El tercer pilar tiene que ver con la justicia ambiental, con el acceso a la justicia ambiental. El cuarto pilar tiene que ver con defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Y el quinto es un pilar transversal que tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades y la cooperación. Me interesa con ustedes, con los funcionarios y funcionarias municipales, ir directo al grano, ya que hoy día en la mañana les cuento, tuvimos también esta presentación del kit metodológico con organizaciones, con grupos, con instituciones de la sociedad civil que también están interesados en generar estos cabildos autoconvocados. Y con ello fue un proceso diferente porque primero hicimos una introducción del Acuerdo de Escazú para posteriormente dar cuenta de este kit. A ustedes, como ya estuvimos trabajando en torno a esta jornada de aprendizaje, vamos directamente al kit metodológico y entendiendo también que el tiempo de ustedes es escaso para poder resolver dudas con respecto a este material. Entiendo también que hay funcionarios y funcionarias que en ese momento, cuando estuvimos haciendo estas jornadas de capacitación, no pudieron participar como hubiesen querido o algunos están adhiriendo ahora para poder generar estos cabildos. Estas grabaciones están ya, así que les pido que ahí en el chat me puedan dejar sus correos electrónicos para yo enviarles obviamente todas estas capacitaciones y todo el material que estuvimos generando en esas instancias. Una de las cosas que buscábamos generar con esas capacitaciones, primero era que ustedes conocieran el Acuerdo de Escazú, los pilares que les mencioné, y las obligaciones principales del acuerdo, y al mismo tiempo buscábamos generar aliados territoriales para esta etapa de consulta pública, ya que, como les mencionaba, uno de los pilares del Acuerdo de Escazú habla de la cooperación. Entonces, esta cooperación no solamente se tiene que dar a nivel internacional, es decir, Chile cooperar con algún otro país del acuerdo para poder implementarlo de manera efectiva, sino que también el acuerdo llama a las instituciones nacionales, a los municipios, a las organizaciones, a las empresas, etcétera, a poder cooperar entre sí para poder acercar este acuerdo a los territorios y, obviamente, que la ciudadanía pueda empaparse de la riqueza que tienen todas sus obligaciones. Así que, yo no tengo una presentación en específico hoy, sino que me interesa que podamos trabajar en torno a los insumos del kit metodológico para generar estos cabildos. Lo que tengo proyectando en la pantalla es un manual metodológico, que esto va a estar alojado en el kit, que nosotros les vamos a entregar a ustedes para que ustedes puedan autogestionar estas instancias, y los vamos a estar revisando. Me interesa también ir jugando con los links para que todo esté funcionando en orden, y así también ustedes puedan conocer los insumos, ¿ya? Entonces, como les he ido contando, ¿qué son los cabildos autoconvocados? Esto ustedes, obviamente, después lo van a poder revisar en más detalle. Son instancias colaborativas, autogestionadas, donde la ciudadanía, los funcionarios municipales, o los funcionarios públicos en general, generan sus propios encuentros participativos para poder opinar, entregar alguna sugerencia al documento que se encuentra en consulta pública, que es este anteproyecto del Plan de Implementación Participativa de Escazú. Y como aparece en la pantalla, este va a estar disponible, esta consulta pública, hasta el 1 de febrero del 2024, ¿ya? Es decir, estos cabildos autoconvocados se pueden estar generando durante lo que queda de diciembre, y también durante todo enero. ¿Quiénes pueden impulsar y organizar los cabildos autoconvocados por Escazú? Pueden ser impulsados por ustedes, por los funcionarios y las funcionarias municipales, que estuvieron trabajando con nosotros en la etapa de participación temprana que les comentaba anteriormente, y también pueden ser generados por diferentes grupos de personas, ONGs, organizaciones juveniles, comités ambientales, entre otras cosas, ¿ya? Como les mencionaba anteriormente, a las personas que se interesen por generar estos cabildos, les vamos a entregar el kit metodológico que vamos a estar revisando ahora para una ejecución efectiva de cada una de estas jornadas que como Ministerio del Medio Ambiente estamos impulsando. ¿Quiénes pueden participar como público de los cabildos autoconvocados? Pueden participar juntas de vecinos, organizaciones sociales, otros funcionarios o funcionarias municipales que no necesariamente son los que van a estar organizando y generando estos cabildos, etc. La idea es que toda la ciudadanía se pueda involucrar y pueda conocer el acuerdo de Escazú y también el plan de implementación que se está sometiendo a consulta pública acá en Chile. Ahora, esta parte tiene que ver con un poco de la descripción del kit metodológico, es decir, las herramientas que les vamos a entregar a ustedes para que puedan generar estas instancias. Lo primero es este manual metodológico que es el que estamos viendo ahora, que es el que se presenta como una especie de cadena vertebral, donde aparecen los diferentes requerimientos, los roles, las actividades, los tiempos, etc. Entonces, es importante que ustedes puedan conocer este manual, lo puedan leer, ya que es la guía para el resto de las herramientas metodológicas que compone este kit. También tenemos una presentación, una PPT de PIPE, que básicamente es un resumen que contiene las diferentes acciones que se están proponiendo en el anteproyecto en este plan de implementación. Y también se da a conocer este mecanismo de gobernanza para la implementación en Chile, donde aparecen las diferentes instituciones que de alguna u otra manera le harían seguimiento a los compromisos que se están dando a conocer en el plan. También tenemos invitaciones editables. Les vamos a entregar un set de invitaciones para que ustedes puedan generar sus propias convocatorias a las personas que ustedes consideren necesarias de poder participar de estos encuentros que van a estar generando. Van a estar también las grabaciones en este kit de estas jornadas, donde estamos revisando el kit metodológico, para que ustedes lo puedan revisar con más tranquilidad en otro momento. O también para que pueda servir para las personas, a los funcionarios y funcioneras que no se pudieron conectar por ABC motivo el día de hoy. También esta que aparece acá es un documento de apoyo, que es la guía para entender y explicar el acuerdo de Escazú, que es básicamente un documento de preguntas frecuentes, ya con respuestas de fácil comprensión, que yo la recomiendo de todas maneras para que la puedan tener a mano, la puedan leer antes de ejecutar los cabildos, ya que, como les digo, está escrita en un lenguaje sencillo y cercano. También les vamos a entregar unos insumos audiovisuales, que específicamente son tres videos. Uno es, que resume en dos minutos aproximadamente, qué es el acuerdo de Escazú. Luego también tenemos una presentación de la estructura del plan de implementación para el acuerdo de Escazú, que en seis minutos resume todo el contenido de este plan que está siendo sometido a consulta pública. Y también tenemos un video de los pasos para realizar una observación en consulta ciudadana, que ese video al final del cabildo los va a guiar para que ustedes puedan subir toda la documentación a la plataforma del MMA y finalizar el proceso. También, otro documento de apoyo que es súper importante, junto con esta guía para entender y explicar el acuerdo, es este resumen de Escazú con acciones de PIPE. Es un documento donde se compara, por un lado, las acciones del plan de implementación que está siendo sometido a consulta pública, y por otro lado, se comparan las obligaciones del acuerdo a Escazú. Así que ese también es un documento súper interesante para que ustedes lo puedan conocer. Siguiendo un poco con todo esto del manual, les cuento que nosotros como Ministerio también proponemos algunos roles que pueden ser ejercidos por las personas que van a estar ejecutando estos cabildos. Creemos que estos roles son necesarios para una buena ejecución de estas instancias participativas, y como pueden ver en pantalla, son dos específicamente. Me gustaría que primero viéramos lo relacionado a los monitores, que en este caso vendrían siendo ustedes, los y las funcionarias y funcionarios municipales, quienes tienen la labor de organizar voluntariamente, ojo con esto, voluntariamente, organizar, incentivar, generar el cabildo en su comuna, inscribir también el cabildo, porque también tenemos un proceso de inscripción de los cabildos principalmente, para que nosotros como Ministerio podamos saber cuáles son las instancias participativas que se están generando en los diferentes territorios del país, es decir, los diferentes cabildos. Más rato vamos a estar revisando el formulario para que no les quede ninguna duda. También son quienes gestionan la plataforma o el espacio físico para realizar el cabildo, ya que las recomendaciones que se entregan a este manual son tanto para hacerlo de manera presencial como virtual, y obviamente, si ustedes están generando este espacio de manera presencial, se sugiere conseguir gestionar un proyector y un computador para poder proyectar cada uno de los insumos del kit metodológico que estuvimos revisando y les estuve comentando anteriormente. También son quienes realizan la convocatoria, como les decía, van a haber invitaciones editables para eso, son los que descargan el kit metodológico, guían la participación, aplican la metodología, entregan las instrucciones, miden los tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. También son quienes suben un acta del cabildo autoconvocado por Escazú y el registro de participantes a la plataforma de consultas ciudadanas del MMA, que ahí aparece el link directo a las consultas ciudadanas y esta acta del cabildo autoconvocado por Escazú y el registro de los participantes también aparecen como anexo en este manual y están en formato editable en el kit metodológico. Lo vamos a revisar rápidamente antes de continuar porque eso me interesa que podamos ir revisando los insumos. Como ven, aquí al final del manual aparecen los anexos. ¿Ya? Acá está el anexo número uno, que tiene que ver con el registro de participantes, básicamente una lista de asistencia donde se pregunta por el tipo de organización que va a estar generando el cabildo y aquí aparece un ejemplo, municipio, o puede ser juntas de vecino, o puede ser centro cultural, etcétera. El nombre de la organización o institución, en este caso, por ejemplo, municipio de Loprado, puede ser también municipalidad de las Condes, municipio de Algarrobo, etcétera. El nombre del monitor o los monitores que van a estar generando estas acciones también el nombre del secretario o la secretaria que vamos a estar revisando más adelante, la fecha de ejecución del cabildo, el horario de ejecución del cabildo y la modalidad en la que va a ser generado. Si es presencial, perdón, si es virtual, se marca aquí con una X, si es presencial, lo mismo, solamente que se agrega la dirección. Y aquí, los datos de los participantes, es decir, las personas que van a estar participando del cabildo que ustedes van a estar generando, que es el nombre del participante, género y correo, teléfono lo vamos a sacar porque hoy día una persona que pertenece a una organización defensora del medio ambiente nos pidió que era un dato sensible, así que consideraba que por el recuerdo de las personas era mejor eliminarlo de la lista de asistencia, así que lo vamos a sacar, solamente vamos a quedar con los tres datos que les mencionaba anteriormente. Voy a volver al tema de los roles para que sigamos con eso. Entonces, el monitor es quien sube este registro de participantes y el acta que no se las quise mostrar al tiro, sino que se las voy a mostrar en el momento que corresponda. Y, por último, esto es súper importante, lo voy a leer textual, que dice, si por municipio, grupo, institución u organización ciudadana hay más de un monitor, estas labores pueden ser compartidas en base a sus propios criterios. Esto es importante porque en la etapa de participación temprana donde estuvimos haciendo estas capacitaciones del Acuerdo de Escazú, habían funcionarios municipales que eran de un mismo municipio. Incluso nosotros hicimos una encuesta que se llamaba Test de PIPE para municipio que alimentó, sirvió de insumo para generar este plan que se encuentra en consulta pública. Incluso esa encuesta fue respondida en conjunto. Entonces, nosotros estamos generando y fomentando la colaboración. Por lo tanto, si por municipio hay más de un funcionario o funcionario municipal que quiera generar el cabildo, esas labores que aparecen acá pueden ser repartidas entre ellos. ¿Ya? Y eso es importante. El otro rol tiene que ver con el secretario o la secretaria que es básicamente quien recompila, sintetiza, sistematiza los acuerdos, etc. También es quien registra en el acta del cabildo autoconvocado por Escazú las conclusiones colectivas que se van a generar en el cabildo y también es importante que se preocupe de que el registro de participantes, es decir, esta lista de asistencia que revisamos recién sea completada y estos dos últimos cuadros son importantes porque en caso, volviendo al tema anterior de la cooperación entre los mismos funcionarios y funcionarias municipales de un mismo municipio, en caso de ser más de un monitor por municipio, grupo o organización, uno de ellos podrá cumplir la función de secretario. ¿Ya? Así que eso también lo deciden ustedes. Y el otro punto también es importante porque en algunos casos solamente hay un funcionario municipal que está interesado en generar este cabildo. Entonces, en caso de ser solo una persona que cumple la función de monitor, podrá solicitar a uno de los participantes del público cumplir este rol. ¿Ya? Entonces, eso también es importante para que no se preocupen, ustedes también tienen la posibilidad de solicitarle a alguna de las personas que van a estar participando que haga todo el registro de la jornada participativa. Y bueno, los requisitos para la realización del cabildo, antes de iniciar el cabildo se deben designar estos roles, es decir, quién va a ser monitor y quién va a ser secretario en caso de que ya tengan la persona definida. También tienen que inscribir el cabildo que se lo voy a mostrar más adelante. Tienen que descargar también el kit metodológico que también se los voy a mostrar. Y obviamente, y por eso está en negrita quienes sean monitores, es decir, ustedes previo al cabildo deben revisar y leer todos los insumos del kit metodológico que nosotros les vamos a estar entregando para una buena ejecución de la jornada. Y bueno, ahora se presenta un breve resumen de diferentes recomendaciones metodológicas que nosotros les vamos a entregar en este manual. Este es básicamente un resumen donde ustedes se pueden guiar como a través de Sigue el Caminito con las actividades que nosotros les recomendamos. En este caso, son cuatro en específico que las vamos a revisar también. Y se especifican las herramientas necesarias de este kit metodológico para que ustedes puedan generar, por ejemplo, la actividad número uno, la actividad número dos y así sucesivamente. ¿Ya? Como les mencionaba anteriormente, previo al cabildo, ustedes como funcionarios, perdón, como monitores y monitoras, que son funcionarios y funcionarias municipales, tienen que inscribir el cabildo. Vamos a revisar el formulario de inscripción para que no quede ninguna duda. Ustedes linkean esto que aparece acá. Está listo el link y aquí los va a llevar a este formulario que aún no está dispuesto en la plataforma del ministerio porque primero esperábamos aclarar todo lo relacionado a los cabildos. Entonces, en la página del ministerio ustedes van a encontrar este banner. Es el mismo banner, la misma imagen. Ustedes cuando ingresan a este banner los va a llevar directamente a este formulario y como bien dice en pantalla, la idea es que ustedes inscriban el cabildo autoconvocado con al menos tres días de anticipación para su ejecución. ¿Por qué con al menos tres días de anticipación? Para que nosotros podamos y vuelvo a insistir con eso, tener un registro de todas estas acciones participativas que se están generando a lo largo de los territorios. ¿Ya? Luego aparece una pequeña introducción de que son los cabildos quienes pueden impulsar y organizar los cabildos y quienes pueden participar como público de los cabildos autoconvocados por Escazú y aquí aparece el link de descarga del kit metodológico. Ustedes ingresan a este link y les va a aparecer un documento comprimido. ¿Ya? Ustedes descargan este documento comprimido y les va a aparecer todo el kit metodológico incluido el manual que estamos revisando ahora. ¿Ya? Llegamos revisando el formulario de inscripción. Entonces, aquí te preguntan al inicio a qué sector pertenece o a qué organización representa. Entonces, en el caso de usted, obviamente, va a ser municipio. Apretan siguiente. Y aparecen una serie de preguntas relacionadas con ustedes. El nombre del municipio en representación, por ejemplo. El nombre de los funcionarios o funcionario o funcionaria municipal que va a gestionar el cabildo. Ahí aparece un ejemplo de cómo ingresarlo porque la idea es que también puedan dar cuenta de la unidad a la que pertenecen. El root también del funcionario o funcionaria municipal. El correo electrónico para poder contactarnos con ustedes. El número de teléfono de los funcionarios y las funcionarias. La fecha del cabildo. El horario del cabildo. Y, para finalizar, les preguntan la modalidad de la jornada. Si va a ser virtual, ustedes presionan virtual. Siguiente. Y se termina el formulario. Sin embargo, si ustedes aprietan presencial, luego siguiente les va a pedir que ingresen la dirección del cabildo donde va a ser ejecutada de manera presencial y luego lo envían. Y eso es todo el formulario para poder inscribir el cabildo. Una vez que ustedes tengan inscrito el cabildo, ya pueden generar, empezar a generar todas las gestiones relacionadas para la ejecución. Ahora, voy a volver al manual para que sigamos. Ahora, en esta parte del manual se presentan las recomendaciones metodológicas mucho más detalladas. Yo voy a hacer un repaso brevemente. Lo que me interesa es que podamos revisar los insumos del kit. Y como les decía en un inicio, nosotros les entregamos dos tipos de recomendaciones que no son muy diferentes porque el uso de los materiales es el mismo, solamente cambian algunos de los consejos relacionados, por ejemplo, con la plataforma en caso de que lo realicen virtual o algunos consejos del espacio, el espacio físico en caso de que lo realicen de manera presencial. Así que esta parte del manual les recomiendo, les aconsejo que la revisen en base a si la van a hacer de manera presencial o virtual. En este caso, me interesa que específicamente podamos revisar lo relacionado a los cabildos presenciales ya que, como les digo, es básicamente lo mismo. La función del kit metodológica es la misma. Así que, si ustedes se interesan por generarlo de manera virtual, los y las invito a que revisen esa parte. Entonces, la primera actividad que nosotros a ustedes les proponemos es la actividad de inicio que, básicamente, busca que los y las participantes se presenten, se explicitan los roles, se da cuenta del objetivo de la jornada que es analizar la propuesta del plan de implementación que se encuentra en consulta pública y nosotros les damos la sugerencia que pueden seguir estos pasos que aparecen en pantalla. El primer paso tiene que ver con la convocatoria. Es importante que ustedes, antes de generar el cabildo, generen la convocatoria a las personas que consideren que sea importante que participen de estos cabildos. Vamos a revisar las invitaciones editables que están en el kit metodológico para que ustedes realicen la convocatoria. Kit metodológico, invitaciones editables y acá tenemos dos invitaciones que una es de ciudadanía y una es para municipios. Entonces, las vamos a revisar inmediatamente. Acá está la invitación para ustedes. Ustedes pueden colocar el logo de la municipalidad, el nombre de la municipalidad. Aquí hay un documento, perdón, un texto predefinido y aquí les invitamos a participar de este espacio el día tanto a las 11 horas, por ejemplo, y colocan la dirección del lugar en caso de que sea presencial y si es que el taller es virtual, ustedes colocan que el taller es virtual y adjuntan el link donde las personas se pueden conectar ese día al cabildo. ¿Ya? Y aquí también, obviamente, pueden poner algún otro dato relacionado con la confirmación de la asistencia, etc. Entonces, esta es la invitación editable que a ustedes les correspondería. Luego, que ustedes hayan hecho la convocatoria, les aconsejamos seguir el paso número 2 de la actividad de inicio, que tiene que ver con que ustedes al menos 15 minutos antes de la hora fijada puedan preparar todo lo relacionado al cabildo y en caso de que sea presencial, estamos revisando lo presencial. Como les decía al inicio, se sugiere que gestionen un proyector y un computador para presentar los insumos metodológicos y además toda la documentación que nosotros les vamos a estar entregando. El paso número 3 tiene que ver con la inscripción de los participantes. Ya, entonces, a medida que los participantes van llegando al taller, ustedes tienen este registro de participantes que lo vimos anteriormente que están en el anexo número 1 y también lo van a encontrar en formato editable en el kit metodológico en caso de que ustedes quieran rellenar este registro de participantes de manera virtual ya en el propio computador. La cuarta actividad que, perdón, el cuarto paso para esta actividad que nosotros les aconsejamos es que ustedes al momento que los participantes se registren proyecten una PPT que es la PPT de PIPE ya que en la lámina número 1 aparecen dos códigos QR que son fundamentales porque aparece la guía para entender y explicar el acuerdo de Escazú esta guía que yo les comentaba de preguntas y respuestas frecuentes y también el resumen del acuerdo de Escazú con las acciones de PIPE ya es importante que lo hagan porque así las personas a medida que van ingresando al Cabildo con su celular con el código QR pueden descargar estos documentos también les recordamos y les sugerimos que en caso de que lo hagan presencial puedan tener impresos también estos documentos en caso de que hayan personas que por la brecha digital no puedan acceder a la documentación o por temas de señal etcétera no puedan descargarlos ya voy a aprovechar al tiro de mostrar esa PPT para que ustedes vean los códigos QR presentación PPT que también está en el kit metodológico entonces esta es la primera lámina del PPT que le había comentado entonces aquí están los códigos QR de la guía para atender y explicar el acuerdo y aquí está el resumen de Escazú con las acciones de PIPA para que ustedes cuando inician el Cabildo lo proyecten bueno el paso número 5 tiene que ver que cuando las personas ya estén en el lugar estén todos los convocados allí ustedes se puedan presentar puedan dar cuenta del objetivo del acuerdo del objetivo del Cabildo del encuentro que están generando y al mismo tiempo ustedes mismos responder a la pregunta ¿por qué han decidido participar de este Cabildo autoconvocado por Escazú? ¿ya? y obviamente esto mismo lo van a generar y lo van a hacer los diferentes participantes los diferentes participantes se tienen que presentar dar a conocer su nombre y responder esta pregunta este es un ejemplo de pregunta rompehielo ustedes también pueden generar otras que consideren que sean mucho más participativas quizás para poder generar confianza y fomentar el diálogo entre las personas del Cabildo y por último el último paso para esta actividad que nosotros recomendamos es que se den a conocer el nombre de la persona que va a cumplir el rol de secretario o secretaria es decir la persona que va a estar recopilando y anotando todos los antecedentes todas las sugerencias y todas las decisiones que se tomen en el Cabildo ahora la actividad número 2 que tiene una duración estimada de 10 minutos aproximadamente y tiene que ver netamente con dar a conocer el acuerdo de Escazú y también dar a conocer el plan de implementación participativa para la implementación en Chile es importante es importante mencionar acá que es el punto 3 pero lo voy a decir antes que nosotros nos buscamos que los monitores y las monitores sean expertos en el acuerdo de Escazú ni mucho menos tampoco en Pipe ya por lo mismo nosotros hemos facilitado en el kit metodológico dos videos que pueden ayudar a esta tarea ya que el primer video tiene que ver con que es el acuerdo de Escazú dura dos minutos y hace un pequeño resumen de qué es el acuerdo entonces me gustaría que también lo pudiésemos revisar este video también está en el kit metodológico así que lo voy a proyectar inmediatamente para que lo podamos ver el kit metodológico los sumos audiovisuales es el acuerdo entonces ustedes lo proyectan Jaime me dice si se logra escuchar bien perdón si se escucha bien si tuviste un bajón pero hasta ahora está bien un segundo el video sabes que es el acuerdo de Escazú se escucha Jaime si se escucha con un poquito de interferencia pero se escucha bien ya super allá voy sabes que es el acuerdo de Escazú el acuerdo de Escazú es el primer tratado sobre asuntos ambientales de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo que incluye orientaciones sobre defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales y le forma parte de este acuerdo desde el 11 de septiembre de 2022 hay tres pilares que sostienen este acuerdo vamos a revisarlos el primero es el acceso a la información ambiental en él se garantiza el derecho a que cualquier persona pueda acceder a la información ambiental que está en poder de las instituciones de este Estado de manera oportuna y que ésta sea comprensible el segundo pilar es el acceso a la participación que garantiza que el público pueda participar desde el principio en las decisiones sobre los proyectos y políticas ambientales asegurando que sus opiniones sean tomadas en cuenta y contribuyan al proceso y el tercero es el acceso a la justicia en asuntos ambientales y protección a defensores y defensoras ambientales que vela para que el derecho al acceso a la justicia en casos ambientales esté asegurado garantizando que el proceso legal proteja los derechos de todas las partes involucradas además se deben tomar medidas escases para reconocer proteger y promover los derechos de las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales como vemos el acuerdo de FASU es un instrumento poderoso para fortalecer la democracia ambiental de nuestro país si quieres saber más sobre el acuerdo de FASU visita el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente mma.gov.cl Buenísimo entonces ese es el video que le estaba mencionando anteriormente para que ustedes lo puedan utilizar a modo de recomendación en la actividad número 2 para dar a conocer qué es el acuerdo de FASU a la ciudadanía y finalizando este video nosotros también les proponemos que puedan reproducir un segundo video que se titula Presentación Estructura del Plan de Implementación para el Acuerdo de FASU que es un video que en 7 minutos aproximadamente si no mal lo recuerdo se da a conocer todo lo relacionado al anteproyecto ya los contenidos del anteproyecto sus lúnias estratégicas las acciones propuestas el sistema de gobernanza etcétera ya y como punto número 3 y quiero volver a insistir en esto nosotros como les decía no buscamos que ustedes sean expertos en este tema y por lo mismo les aconsejamos que puedan compartir este material es decir la guía para entender y explicar el Acuerdo de FASU el resumen del Acuerdo de FASU los dos videos con la ciudadanía ya porque la idea es que ustedes en estos cabildos autoconvocados puedan generar conocimientos compartidos experiencias también las puedan compartir y al mismo tiempo pueden entregar observaciones ciudadanas en conjunto para poder fomentar y mejorar ¿por qué no? este plan de implementación que se encuentra en consulta pública otra actividad que nosotros les proponemos a ustedes que vendría siendo la penúltima que tiene una duración estimada de 30 minutos y esto va a depender obviamente del análisis que ustedes realicen esta actividad se titula diálogo y análisis de acciones ya que vamos a estar analizando las diferentes líneas estratégicas del plan ya les cuento que a grandes rasgos este plan de implementación para el acuerdo de escaso en nuestro país cuenta con cinco líneas estratégicas que están relacionadas a sus cinco pilares entonces la primera línea estratégica tiene que ver con el acceso a la información ambiental la segunda línea estratégica tiene que ver con la participación en la toma de decisiones ambientales la tercera en acceso a la justicia en asuntos ambientales la cuarta con defensores de derecho humano en asuntos ambientales y la quinta con fortalecimiento de capacidades y existe un cuarto elemento que ustedes también pueden perdón un sexto elemento que ustedes también pueden analizar que es este sistema de gobernanza para la implementación del acuerdo de escaso ya entonces nosotros les proponemos una serie de acciones también para realizar en esta actividad y es que una vez que ustedes ven con la ciudadanía estos dos videos eligen cuál línea estratégica van a analizar para poder entregar observaciones del plan ya entonces como les decía anteriormente ustedes pueden elegir analizar la línea estratégica correspondiente al acceso a la información ambiental que vendría siendo la número uno la línea de acceso a la justicia en asuntos ambientales que vendría siendo la número tres o si quieren entregar observaciones a todas las líneas estratégicas bienvenidos o por ejemplo también si quieren solamente entregar observaciones al mecanismo al sistema de gobernanza también es válido es decir todas las opciones que ustedes elijan para analizar son igual de válidas ya una vez que ustedes eligen los temas que van a analizar en conjunto con la ciudadanía nosotros les sugerimos que vuelvan a proyectar la PPT donde aparecen los códigos QR ya estos códigos QR que estuvimos viendo en un inicio y acá está la PPT con cada una de las líneas estratégicas que les estaba mencionando anteriormente si se fijan está la línea estratégica número uno la línea estratégica número dos la tres la cuatro la cinco y por último el sistema de gobernanza nosotros para poder facilitar el trabajo con las comunidades les incentivamos también como ejemplo a que por ejemplo puedan leer ya esta capacitación perdón esta lámina en conjunto con la ciudadanía por ejemplo si eligen analizar la línea estratégica número dos que tiene que ver con el acceso a la participación pública en la toma de decisiones ambientales pedirle a alguien del público a alguien de la ciudadanía que en conjunto vaya leyendo cada una de las medidas para poder enriquecer también la participación de las personas y todos puedan fomentar las observaciones en el cabildo que se van a estar generando lo otro que el punto dos que se me pasó también pero es un tema bien general que tiene que ver con en esta etapa también es importante que el secretario o la secretaria esté súper atento ya a todas las cosas que vayan a estar sucediendo en el cabildo a todos los acuerdos a los desacuerdos a las prioridades a las diferentes reflexiones que surjan también desde la ciudadanía una vez que hayan elegido el tema ya que hayan leído la lámina correspondiente a la línea estratégica que ustedes van a analizar le van a dar cinco minutos a los participantes para que puedan reflexionar en torno a las siguientes preguntas que se aparecen acá si usted decide analizar alguna línea estratégica las preguntas que pueden servir para analizar es ¿considera que se aborda correctamente el tema? esa es una la otra es ¿consideras que se debe modificar agregar eliminar y o profundizar en algún aspecto? explique por favor lo otro si decide analizar solo el mecanismo de gobernanza que están en las últimas láminas de la PPT o también si decide analizarlo en conjunto con alguna línea estratégica o con todas las líneas las preguntas que pueden guiar la reflexión son ¿cómo mejorarías el mecanismo de gobernanza propuesto? ¿consideras que faltó sobre algún actor en el Consejo Nacional Estratégico Público Privado en el Grupo Ampliado Público Privado por Escazú GAPE y o en el Comité Estratégico Regional por Escazú explique por favor ¿ya? Pasado el tiempo ya una vez que las personas hayan reflexionado en torno a las preguntas que ustedes le entregaron dependiendo si deciden analizar una línea estratégica o el mecanismo ustedes a estas personas les van a dar un tiempo para que puedan dar cuenta de su opinión ya puedan responder a viva voz las respuestas a las preguntas que ustedes le están planteando y como bien dice en la pantalla este momento es sumamente clave para que el secretario o secretaria pueda anotar sistematizar todo lo que la ciudadanía está reflexionando ¿ya? Y obviamente también es importante que ustedes como monitores monitoras puedan controlar el tiempo que se le otorga cada una de las personas para poder explayarse con su respuesta ya que la idea es que todos tengan la misma posibilidad de participar y por último en caso de que ustedes quieran analizar más de una línea estratégica se devolverá al punto 3 4 y 5 de esta actividad ¿ya? Entonces es importante que ustedes puedan elegir en conjunto con las personas del cabildo que van a estar analizando como les digo todas las opciones son válidas aunque de eso también va a depender la extensión del cabildo ¿ya? Y por último esta es la última actividad que nosotros le proponemos son solamente cuatro actividades que tiene que ver con el registro del acta y el cierre de la jornada básicamente esta actividad lo que busca es para estar los acuerdos y al mismo tiempo acordar que se va a escribir en el acta final del cabildo autoconvocado y como les decía la persona que está cumpliendo el rol de secretario en este caso en la que anota recopila y sistematiza la información y tiene que anotar todo esto en el acta como conclusiones colectivas ¿ya? esta acta en específico está en el anexo número dos de este manual y también la pueden encontrar en formato editable en el kit metodológico la vamos a revisar inmediatamente para que ustedes la puedan ver y podamos ver si tienen alguna duda con respecto al acta este es el acta del cabildo acta número dos donde primero se pregunta el nombre de la línea estratégica analizada y pilar de escasú correspondiente ¿ya? como a un pilar del acuerdo entonces ustedes por ejemplo y aquí se pone si quieren analizar la línea estratégica de acceso a la información ambiental esta corresponde a la línea estratégica número uno así que lo deben anotar aquí luego como conclusiones colectivas tienen que responder a la pregunta ¿consideran que se aborda correctamente el tema de la línea estratégica elegida? explique por favor y las conclusiones colectivas sobre la segunda pregunta que les mencionaba recién considera que se debe modificar agregar eliminar y profundizar en algún aspecto explique por favor eso también es importante también y esto es alternativo si quieren analizar el mecanismo de gobernanza también ustedes pueden entregar observaciones a estos y pueden colocar como conclusiones colectivas la respuesta a la pregunta ¿cómo que se considera sobre algún actor en los diferentes consejos o grupos comités que se proponen para este sistema de gobernanza ¿ya? eso es el acta básicamente que tiene que ser subida como respaldo del cabildo junto con esta con este registro de participantes que es básicamente una lista de asistencia voy a subir entonces para finalizar con esta actividad número 4 que les estaba mencionando ¿ya? entonces una vez que el secretario o la secretaria registra todos los acuerdos todos los desacuerdos las conclusiones etcétera en el acta esta persona tiene que leer en voz alta toda la información escrita en el acta del cabildo para que los participantes y los monitores ustedes puedan aprobar el documento y las conclusiones que se incluyen en el acta ya eso es sumamente importante pensando también en la transparencia y en los diferentes acuerdos colectivos que se deben tomar y bueno posteriormente se agradece la participación de las personas y se cierra el cabildo con una fotografía grupal que esto no es obligatorio porque como ven ustedes en el acta esto no se está solicitando pero si ustedes lo desean enviar bienvenido ¿ya? y por último este tema es súper importante porque con esto se cierra el cabildo y también se cierra todo el registro que ustedes nos tienen que entregar a nosotros que tiene que ver con subir el acta que revisamos recién junto con el registro de participantes a la plataforma de consultas ciudadanas del ministerio del medio ambiente ¿ya? vamos a revisar también esa plataforma para que no quede ninguna duda acá está la plataforma ustedes lo que tienen que hacer esto es solo un ejemplo ingresar observaciones aquí luego eligen persona jurídica persona natural organización sin personalidad jurídica yo lo voy a poner como persona natural y también pueden ingresar la observación sin clave única vamos aquí y rellena sus datos etcétera y aquí en la observación en vez de escribir la observación lo que ustedes hacen es subir los documentos ya suben el acta del cabildo y suben el registro de participante o la asistencia ¿ya? y luego envían su observación con eso ya estaríamos cerrando el cabildo y a nosotros nos quedaría el respaldo de que efectivamente se realizó igual de todas formas nosotros en el kit metodológico también nos juntamos un tercer video que es un video para principalmente los funcionarios y funcionarias municipales los monitores y monitoras pero también lo pueden compartir con la ciudadanía para que ellos también aprendan cómo hacer una observación en una consulta pública entonces este video es bien cortito también dura como dos minutos y es un paso a paso para realizar alguna observación en la consulta ciudadana o en otras también que puedan estar generándose lo relacionado a las recomendaciones para los cabildos virtuales no voy a profundizar acá porque como les decía finalmente el kit metodológico se usa de igual manera las recomendaciones cambian netamente en caso de que sea a través de una plataforma o a través de un espacio físico pero eso ustedes lo pueden revisar en mayor detalle cuando vean este manual y me gustaría ya ir al final de esto que tiene que ver con las consideraciones finales una breve conclusión que recuerden ustedes que el acuerdo de Escazú pone un foco especial en las personas y grupos en situación de vulnerabilidad ya que para el acuerdo de Escazú son aquellas personas que tienen especiales dificultades para poder acceder valga la redundancia a los derechos de acceso ya sea la información a la justicia a la participación etcétera entonces es importante que ustedes en estas jornadas participativas puedan tener en cuenta también las diferentes características de género de los participantes las características socioeconómicas culturales generacionales educacionales territoriales etcétera por lo mismo también nosotros a pesar de que les vamos a compartir el ABPT estos códigos QR de los documentos también los y las invitamos a que puedan imprimir no son muchas hojas con poquitas pueden imprimirlos en caso de que por ejemplo hay una persona que no maneje bien el tema de los códigos QR o simplemente la señal les falla también es importante que esto solamente son sugerencias ustedes desde su experiencia también pueden aplicar alguna metodología participativa que consideren pertinente o entretenida y diferentes actividades de rompehielos lluvias de ideas debates está esta técnica del café mundial que es mucho más estructurada también ustedes la pueden utilizar etcétera eso es importante y por último que este punto me interesa recalcarlo es que a los funcionarios funcionarios municipales que logren incentivar este cabildo lo logren organizar generar logren subir esta acta y este registro de participantes a la plataforma de consulta ciudadana nosotros les vamos a entregar un certificado de participación en formato digital que es otorgado por el ministerio del medioambiente por esta valiosa colaboración aparte tenemos que recordar que con ustedes venimos haciendo un proceso de instalación de capacidades anterior tiene que ver con estas capacitaciones los contenidos del acuerdo escasú así que nosotros vamos a entregarle este certificado y al mismo tiempo esto yo ya lo conversé así que les cuento que también vamos a incentivar alguna nota de mérito en su municipio para las personas que logren generar estos cabildos porque es sabemos que es un trabajo grande que hay que hacer por lo mismo nosotros les vamos a entregar este kit metodológico para poder contar con todas las orientaciones resolver dudas de parte de nosotros ya y por último les cuento que se recomienda también adaptar los horarios y los espacios a las diferentes comunidades a los diferentes sectores de la sociedad para que las mujeres niños niñas adolescentes comunidad indígena personas mayores jóvenes entre otros puedan participar sin ningún problema y aquí al final del manual les presentamos dos documentos que son los códigos QR de acceso directo al acuerdo escasú al documento del acuerdo íntegro y también un acceso directo al plan de implementación participativa que se encuentra en consulta pública y bueno finaliza con los anexos eso es lo que les tengo para contar espero que se motiven a generar estos cabildos son instancias participativas sumamente importantes a nosotros nos interesa tenerlos a ustedes como aliados y aliadas territoriales sabemos que el recurso humano muchas veces no nos acompaña como quisiéramos entonces nos interesa poder llegar con el acuerdo y con esta consulta pública a los diferentes territorios muchas gracias y voy a estar atento aquí a cualquier duda que surja y con esta consulta pública y con esta consulta pública y con esta consulta pública y con esta consulta pública